¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a pasar el barón! ¡Vamos a pasar el barro marco ¡Venga bueno, marcó! ¡No kollé! ¡Síjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjes! ¡No socio! ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ¡Vamos a la planta! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¿Lo va a leer? ... 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 La expresión del país, el Prusco, lo probamos a parar. La expresión, los arreglos, la luz, la luz, la luz, la luz. La expresión, los arreglos, la luz, la luz, la luz, la luz. La expresión, los arreglos, la luz, la luz, la luz. La expresión, los arreglos, la luz, la luz, la luz, la luz. La expresión, los arreglos, la luz, la luz. La expresión, los arreglos, la luz. 427, buen lugar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venera! ¡Venera! ¡Valder! ¡Venera! ¡Venera! ¡Vamos! ¡Venera! 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 ¡Las preocupadas! ¡Las preocupadas! ¡Los campos! ¡Los torreos! ¡Los torreos, los torres, los torres! ¡Las breves! ¡Las breves! ¡Los torreos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Perdón? ¿Zai? ¡Arrita! ¡Arrita! ¡Mata! ¿Perdón que rata no hay cerrado? ¿Estabajo? ¿No se arrobinó? ¿Soy pulso? ¿No se arrobinó? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.